DJ Peor Es hora de comenzar el juego, Luz Verde Jugaremos, muévete Luz Verde Jugaremos, muévete Luz Verde Ven, baila Luz, ay, ven, baila Jugaremos, muévete, 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 muévete Oh, hermosa Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido Tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido Tal como soy ¡Atención vecino! Pásame la jugada, que andamos en jangueo Y cojo ruta, que viva el despejo El desacato, pivete la vida y disfruta ¡Ajúpe la hipoteca! Que nadie me aconseje Que estoy en robo feo ¡Feo, feo! ¡Atención vecinos! ¿Quién está en la casa? La hoja, pastilla, el ron mucho de tequila El paré, vacila, dilata de la púpula Las manos, pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, en fuego, bien ruli, vamos pa' encima No puedes hablar de me, si tú no pagas me pele Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Chingaste la vida, si no ella te chinga Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena Prende la hoja, que andamos en janeo y cojo ruta El que está borracho con las manos pa' arriba Te saca todo, vivete la vida y vine en tu lugar Pásame la hoja, que andamos en janeo y cojo ruta Que vivo el teteo, el desacato Vivete la vida y disfruta Oh, estamos en robo feo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Avani! Suéltame, pa' Me busqué, hoy voy pa' la discoteca a romper A beber, me burlé Las pacas en los bolsillos son de hacer Tú no ves Brindemos por la vida Por los que no nos quieren Y también por la envidia Salud por la familia Y por los que ya no están Pero no cuidan de arriba Me busqué Me busqué Me busqué Juego, botella, la disco se prende en candela La movie, bebida, la bartender Prende a la vela Prende a la vela Voy a beber que el alcohol Se encalgue de que pierda el control Voy a prender un blon Yo en mi nota me siento cabrón Hoy ando rula y que salga el sol De aquí pa' la playa hace calor Treme la juca, carbón y sabor Y a darle hasta que se rompa el motor Ya voy a ver que el alcohol Se encalgue de que pierda el control Voy a prender un blon Yo en mi nota me siento cabrón DJ Peor Yo en mi nota me siento cabrón Una sol pura Que se hace impure y sube la tempera Se va bailando de su nota Chequea como se agota, agota, agota El maquiavelo El pobre calentura dura Una sol pura Que se hace impure y sube la temperatura Que se alta el bolotar La vida supera ese día Pa' que va a explotar Le va a caer con la mía Písate piche Donde te vea Y se luce Pa' que Todo el mundo la vea Yo que toque la disco Todo va a haber pelea Ya no sabe lo que piensa Y le da vuelta Con la cabeza Písate piche Donde te vea Y se luce Pa' que Todo el mundo la vea Yo que toque la disco Todo va a haber pelea Ya no sabe lo que piensa Y le da vuelta Con la cabeza Que se hace impure y sube la música Y se luce Yo que toque la música Y se luce Y se luce Y se luce Mírame, mírame O vos, tu voz, mátame Que quiero sentirte Ya llegó tu cante Me siento tan solo Quiero devorarte La noche es oscura O vos, tu voz, mátame Y nos fuimos hasta abajo Quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosal Y yo te digo así, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosal Y yo te digo así, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Señoras y señores Bienvenidos al party Agarren a su pareja Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosal Y yo te digo así, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosal Y yo te digo así, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarme Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca re me pega Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Si yo quiero bailar, tú quieres sudar Me puedes provocar, eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo a rozar Yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Pa' la cama voy Soy aquella niña de la cuerda La que no te gustaba me recuerdas